muy buenas que tal te saluda como siempre fernando muro hoy de nuevo en este vídeo voy a volver a hablar de zoom y en concreto te voy a dar de nuevo consejos para que proteja zoom ya que es la aplicación de moda te aconsejo que sigas los pasos que voy a mencionar y a su vez que veas el otro vídeo que hablo de la seguridad de zoom que está en mi canal pero bueno recuerda lo más importante que es que te suscribas a mi canal que actives la campanilla por aquí cuando la veas y no me enrollo más y comenzamos debes de bajar la aplicación de zoom desde la web oficial no puedes poner en google descargar zoom y bajarte la desde cualquier sitio o de una simple invitación que alguien te invita ya que está la aplicación de moda si no haces desde el sitio oficial no sabemos quién está entrando en nuestra web y seguro que lleva algún regalito dentro de dicha url de descarga que cuando la descargas y se instala en tu ordenador o en tu móvil empiezan a robarte toda la información correspondiente también debes de tener mucho cuidado si recibes un correo de alguien que te invita a una reunión y no conoces a esa persona por lo tanto no lo hagas porque en cuanto lo haces y haces clic en dicho enlace ya eres presa segura no abras correos que no conoces también hay muchas plataformas que te ofrecen plugin de zoom temas e infinidad de cosas a precios espectaculares ojo no te creas nada ya que al zoom no le hace falta ofrecer su plataforma en esos sitios de esas características hay mucha gente que no ha sido invitada a una conferencia y busca todas las formas de sabotearla y empiezan a hacer el famoso zoom boom bin que hablaba en un vídeo anterior a este empiezan a poner cosas no apropiadas en el chat ponen fotos groseras y eso hace que la reunión sea un desastre sin ir más lejos si tú creas una reunión y colocas en una web por ejemplo de tu clase una web oficial la url de esa reunión y alguna persona ha visto que puede acceder a dicha url entra dentro de la clase y ya empiezan los problemas porque empiezan a compartir archivos que tengan algún tipo de script y a su vez que luego van a poder hackear los tanto el ordenador o el móvil y sacarte toda la información nunca pongas enlaces de tus vídeos llamadas en sitios públicos cada vez que le pases en enlace de forma privada te aconsejo que le digas a las personas que no compartan dicho enlace de ninguna manera para evitar que lo hackeen otra forma de crear una reunión es crear dicha clase y ponerle una clave pero si a las personas que tú distribuyes ese enlace empiezan a compartir las claves ya empiezan los problemas es importante bloquear la transferencia de archivos entre la gente que están en la sala eso lo debes de hacer desde la configuración avanzada y si quiere realizar el rizo más le puedes decir a zoom qué tipo de archivos pueden compartir se pueden transferir muchas veces si piensas que todo el mundo que está en la charla es gente de confianza y coloca el link de dicha charla junto con la clave en el chat de la reunión ya empiezan los problemas por lo tanto no hagáis eso por favor porque también es un gran problema si tú creas o si tú eres el anfitrión que ha creado dicha reunión tú solamente eres el único que puedes compartir la charla excepto que tú autorices a una persona en concreto para que pueda compartir en ese momento la pantalla si todos cumplimos con las cosas que te he ido hablando en el vídeo tu reunión estará protegida pero en cuanto alguien se salta alguno de los pasos mencionados que he comentado ya se rompe el eslabón y la seguridad se va al desastre algo muy importante es que tengamos todos los componentes de la reunión de la charla creada el zoom actualizado con la última versión te aconsejo que veas otro vídeo que hay en mi canal para que sepas cómo proteger una cien por cien yo he usado la aplicación desde hace mucho tiempo y hasta el momento no tuve ningún problema ya que utilizo con cabeza la aplicación y sin saltarme ninguna norma de seguridad ya que en el mundo de internet no sabemos quién hay detrás por lo tanto sigue los consejos que te he comentado en este vídeo bueno tal y como has podido escuchar o ver directamente en este vídeo te he vuelto a mencionar una serie de consejos para que tú protejas la aplicación de moda de videoconferencias que se llama zoom a su vez estaría muy bien que miras es otro vídeo que hay en mi canal donde hablo también de la seguridad de azul ese vídeo lo vas a tener aquí vale por lo tanto mira ese vídeo y si no te lo voy a poner en la descripción correspondiente aquí abajo para que lo veas y aprendas a cómo utilizar zoom con seguridad si te ha parecido interesante el vídeo como siempre compártelo para que sigamos ayudando a infinidad de personas y empiecen a utilizar las cosas con cabeza con lógica y así evitar que nos hackeen y nos roben toda la información y así tener una aplicación de moda con seguridad al 100% si tienes cualquier duda me la preguntas aquí abajo en la descripción que yo gustosamente te la voy a responder en cuanto pueda y a su vez quiero que hagas clic aquí arriba en las tarjetas donde te voy a explicar una lista de reproducción que hay de clases virtuales y entre ellas voy a colocar los otros vídeos de zoom también para que tú te los empapes y aprendas a utilizar dicha plataforma a la perfección y qué es lo más importante que te suscribas a mi canal y que nos sigamos viendo en muchos más vídeos hasta luego